Buenos días, ¿se me oye? Sí. Bueno, lo primero, gracias, Luis, por tu introducción. Una introducción que, bueno, pues que me va a permitir no comentar nada de estas transparencias que veis aquí. Agradecer a ITSMF también que nos haya invitado a estar con todos ustedes para comentarles las novedades de la nueva edición de ISO 20000, una nueva edición que viene a sustituir a la primera edición de ISO 20000, que lleva funcionando unos cinco años, y a la que me gustaría dedicar unos minutos antes de entrar con las nuevas novedades para repasar cuáles han sido su andadura y sus logros en estos cinco años. Y lo vamos a ver acompañado de un vídeo, a ver si nos despertamos a esta hora de la mañana, un vídeo que yo creo que representa muy bien también lo que ha ocurrido en este tiempo con ISO 20000. y si nos puede poner el vídeo, por favor. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Realmente es sorprendente el éxito que ha tenido ISO 20.000 en este tan corto espacio de tiempo. Un éxito que es aún más sorprendente si pensamos que en diciembre del 2005, de todas aquellas personas que estábamos impulsando la gestión de TI orientada al servicio y al cliente, basada en procesos, prácticamente casi todos desconocíamos qué era un sistema de gestión del servicio, el motor de mejora que lleva incorporado y los beneficios que todo esto podía aportar a nuestras organizaciones y al sector. Aunque, realmente, por las tempranas certificaciones, yo creo que esta lección la aprendimos muy bien todos rápidamente. Además, el éxito de ISO 20.000 no solamente ha venido en cuanto al número de certificaciones y compañías certificadas, también están cambiando las formas de contratar los servicios TI. Ya empiezan a aparecer pliegos de contratación de servicios que exigen que el proveedor de servicios esté certificado. Pero no ha certificado en ISO 20.000 en plan genérico, sino en los servicios objetos de ese pliego y de esa contratación. Y, además, están incluyendo clausulados de que el proveedor de servicios que gane este concurso, digamos, debe permanecer certificado durante todo el periodo del servicio, en esos servicios y en la certificación ISO 20.000, siendo motivo de rescisión del contrato y de penalizaciones en caso de no cumplirse. Por lo tanto, ISO 20.000 también está cambiando el paradigma en lo que es la contratación de servicios dentro del sector. Y en este momento de éxito surge una pregunta, una duda, y nos han hecho esta pregunta en alguna ocasión. Si en este momento ISO 20.000 está teniendo este éxito, esta aceptación en el sector, ¿por qué sacar una nueva edición de ISO 20.000? Y me gustaría comentar el por qué. O sea, no es una decisión comercial sacar una nueva edición, sino que responde a la normativa de ISO. Por lo tanto, todas las normas se deben revisar en un periodo aproximado de cinco años, porque el objetivo de las normas es que aporten valor real y actualizado a las organizaciones y al sector al que van dirigidas y que las adopta. Por lo tanto, se debe revisar, se debe adecuar a las necesidades actuales. E ISO 20.000 no es una excepción y tiene que cumplir con este requisito. Y, adicionalmente, pues en ISO 20.000 teníamos ciertos flecos de la publicación de la primera edición, que, como sabéis, proviene de una norma británica, la BS 15.000, y para su publicación se adoptó un proceso de vía rápida, en el cual ya se detectaron una serie de mejoras que había que realizar, principalmente de adecuación a lo que es la redacción, la estructuración y la terminología, más acorde a las normas ISO, o sea, al lenguaje internacional. También había que mejorar la integración de esta norma ISO ya, nueva norma ISO, con otras normas ISO con las que tenía relación, por ejemplo, los 27.000 o 9.000. Y en el momento en el que ya se inician las actividades de revisión, pues ya había compañías que se habían certificado y que estaban en proceso de certificación y teníamos inputs de estas compañías de cosas a debatir y analizar en este trabajo de actualización. Y este es el motivo de que salga una nueva edición de ISO 20.000. ¿Y quién realiza estas evoluciones? Pues también es interesante dedicarle medio minuto. Decirles que estas actualizaciones no se realizan desde una perspectiva de un grupo de personas individualizados, sino que está perfectamente estructurado por los órganos ISO y AC, el órgano JTC1. Se realiza en un grupo de trabajo, que es el Working Group 25, como comentaba Luis, y en el que tienen representación todos los órganos de normalización de los países que conforman el organismo ISO y AC. En el caso de la gestión del servicio, son 37 países, 37 órganos de normalización los que están trabajando. Y para que se hagan una idea del tipo de grupos que estamos hablando, el grupo español está compuesto por 17 profesionales que representan a 44 compañías, organismos o instituciones del sector TEI. Con lo cual, esto multiplicado por 37, pues da un número considerable de profesionales, de debate de necesidades, y todo el trabajo se realiza, digamos, colaborativamente, y los acuerdos son por consenso y votación. O sea, no hay ningún tipo de imposición. Con lo cual, la riqueza de estas evoluciones es importante, sobre todo de cara a la cohesión internacional de los requisitos y la norma. Y del trabajo de toda esta gente, y con todos estos principios y necesidades, surge y se publica el 15 de abril la nueva edición de ISO 20.000, que en líneas generales lo que tienen aquí, pues viene a responder a estas necesidades que comentábamos antes, y sale una nueva edición muy mejorada en cuanto a su estructura, en cuanto a su definición, mucho más comprensible. Con requisitos ya más atomizados, en la versión anterior había requisitos muy multifuncionales, y consecuencia de todo esto y de nuevos requisitos que se han determinado que son importantes incluir en esta edición, pues se amplía el número de sentencias, de párrafos, podríamos decir, que son de obligado cumplimiento, de 170 que teníamos en la edición 2005 a 256 que tenemos en esta edición 2011. ¿Y qué es lo que cambia realmente en la edición 2011? Pues podríamos estructurar, bueno, de hecho está estructurado lo que es la norma en tres grandes bloques. Dos bloques que son informativos y un bloque que es prescriptivo, que es de obligado cumplimiento. En los bloques informativos tenemos dos partes, tenemos un bloque informativo que nos aporta, pues, es mucha información del contexto de la norma, de quién la realiza, cómo se realiza. También información del porqué de la norma, de parte de sus componentes, que es un sistema de gestión, que es el ciclo de mejora PDCA. Y nos da una información muy consistente para todas aquellas personas, sobre todo, que vienen al mundo de la normalización a ver la norma ISO 20000 y no conocen este mundo. Con lo cual, les posiciona muy bien tanto en el mundo de normalización como en lo que es la norma. Y hay dos temas que sí me gustaría destacar aquí, que son relevantes. Uno de ellos es un principio que rige los trabajos de ISO 20000, del Working Group 25 y seguramente del resto de grupos. Y es que la norma, y así lo pone además en la norma, se escribe en esta parte, que la norma es intencionadamente independiente de cualquier guía, cualquier framework de mercado. Y esto es así porque el objetivo de la norma es que cualquier organización pueda alcanzar los requisitos de esta norma utilizando cualquier guía, cualquier framework de mercado, sus propias prácticas incluso, o una combinación de todos ellos. Por lo tanto, es importante que nos quede claro que la norma es independiente y se puede lograr a través de la utilización de cualquier framework de mercado o las propias prácticas de la organización. Y otro tema interesante, y esto es más novedad, en la propia edición de la norma se incluye un enlace, una encuesta online. Es la primera vez que se hace, yo creo, a este nivel dentro de ISO, para que cada usuario de la norma pueda manifestarnos, incluirnos sus comentarios, sus opiniones de esta nueva edición de la norma y de los documentos de la familia ISO 20000. Esto en cuanto al primer bloque informativo de contexto. En cuanto al segundo bloque informativo, ya es de la propia norma, por decirlo así. Aquí tenemos, con un iconito verde, lo que es, digamos, novedad o cambio. En el propio nombre de la norma ya empezamos a detectar cambios. Nos dice que estamos en tecnologías de la información, en la gestión del servicio. Y en la versión 2005 simplemente nos decía directamente requisitos. Bueno, pues aquí ya nos dice requisitos del sistema de gestión del servicio. Luego iremos intuyendo el porqué de esto también en el título. Y nos aporta información, pues, de su alcance, información general de lo que es la norma, hacia quién va dirigida la norma, quién la puede aplicar. Nos aporta también normativas y referencias de cómo entender las relaciones con otras normas, que se incluyen en la nueva edición de ISO 20000. Y, por último, un apartado muy mejorado con términos y definiciones utilizados en la norma, para una mejor comprensión, con más términos, con mejor definición de los términos y con algún término que se elimina, que ya no se utiliza la norma, como es el tema de Service Desk. Y aquí lo que nos aporta, más relevante, es el nuevo modelo de gestión del servicio de ISO 20000. Y en este nuevo modelo, como pueden ver aquí, este es el core del modelo. Es el mismo que había prácticamente en la edición 2005, con algún cambio. En la parte inferior vemos que desaparece el apartado que se encargaba de la entrega. Y este proceso se incorpora a los procesos de control y se le cambia el nombre y se le denomina en esta versión gestión de la entrega y despliegue. Y la otra novedad en este core es la gestión de incidencias, que se amplía su ámbito y se le incluye también la gestión de peticiones de servicio, para tener todo esto gestionado dentro de lo que es el sistema de gestión de servicio. Adicionalmente, se le incorpora, no es novedoso tampoco, pero en el modelo sí se le incorpora, lo que es el proceso de creación de servicios nuevos o modificación de servicios existentes. Y me van a disculpar si no utilizo el nombre que aparece aquí, porque todavía varios organismos de normalización nos estamos preguntando cómo se nos quedó este nombre, que la verdad no responde para nada ni al contenido ni a la estructura del proceso. Pero seguro que cuando vean el contenido del proceso van a disculpar este pequeño desliz del nombre. Y el siguiente apartado dentro del modelo es el del sistema de gestión de servicio. Aquí la novedad importante, visual, es que el sistema de gestión de servicio se hace integrado, único. En la edición 2005 teníamos dos grandes apartados. Por un lado, el capítulo 3, que nos hablaba de todos los requisitos necesarios para el sistema de gestión. Y por otro lado, todo lo que era, digamos, el motor del sistema de gestión, que era el ciclo PDCA para su planificación, implantación, revisión y mejora. Aquí se incorporan todas las piezas en un solo capítulo. Y las novedades de este capítulo, así alto nivel, es la gestión de recursos, que en el 2005 básicamente se centraba en recursos humanos, en concienciación, en formación, en entrenamiento. Y en este ya incorpora recursos de otra tipología, como técnicos, como de información o financieros. Y un proceso nuevo, totalmente nuevo, que es el de gobierno de los procesos operados por terceras partes. Y lo veremos más en detalle más adelante. Y este sería el modelo. Pero hay un detalle que suele pasar desapercibido en el modelo, tiene dos piezas más. Y es esto para qué sirve. Esto no es para que TI tenga un modelo muy bonito, muy maravilloso, muy eficiente. Este modelo se hace para, por un lado, responder a las necesidades de servicios nuevos o modificados de nuestros clientes. Que esos servicios estén de acuerdo a sus necesidades reales. Y, además, que una vez que le entreguemos estos servicios, seamos capaces de darles la prestación habitual de estos servicios en plazo, en calidad, en forma, en precio, de acuerdo a lo que tenemos acordados con ellos. Y este es el objetivo del sistema de gestión. Realmente, que aporte valor a los clientes y al negocio. No solamente que funcione bien TI. Ese es su motivo del sistema de gestión. Y hasta aquí la parte, digamos, informativa. Hasta aquí no nos exige nada, simplemente nos cuenta, nos informa. Y a partir del capítulo 4 es donde empieza a describirnos cada uno de los apartados que veíamos anteriormente y nos empieza a desgranar todos los requisitos que debemos de cumplir. Entonces, para dar un repaso a todo esto, lo vamos a hacer pasando capítulo por capítulo, muy rápidamente, porque no hay mucho tiempo. En la parte superior derecha van a ver el modelo que hemos estado viendo, sombreada la parte en la que estamos comentando. En la parte izquierda iremos viendo los capítulos y los apartados de la norma. En la derecha irán apareciendo algún comentario de temas relevantes. Y en el centro queríamos compartir con todos ustedes un estudio que hemos realizado este verano, comparativo o detallado de la edición 2011 con la edición 2005, en el que se han descompuesto todas estas sentencias obligatorias en requisitos unitarios, para poder compararlos con los requisitos unitarios que ya obtuvimos en el año 2005, de la edición 2005 para otros trabajos que hemos realizado. De esta manera, lo que hemos identificado son las diferencias de una edición con la otra, los requisitos que no varían, aquellos que en su redacción se han incluido cosas nuevas y aquellos requisitos nuevos que aparecen en la norma. Y, además, hemos dado un paso más, le hemos asignado un impacto en los sistemas de gestión actuales ya certificados, estructurándolos en tres niveles, un impacto bajo, un impacto medio y un impacto alto, con unos criterios, digamos que, por simplificarlo, un impacto bajo es cuando me están pidiendo algo nuevo, que realmente ya estoy haciendo la organización, ya tengo la cultura, lo tengo normalizado, pero no lo tengo en mi sistema de gestión. Con lo cual, incorporarlo es francamente fácil y, básicamente, es documentarlo y recabar los registros necesarios para demostrar su funcionamiento. Un impacto medio sería cuando me están pidiendo requisitos que se pueden estar haciendo en la organización, pero más centrados en las personas que procedimentados en toda la organización, y me va a llevar un poco más de esfuerzo al incorporarlo a mi sistema de gestión y conseguir que esto funcione adecuadamente. Y requisitos de impacto alto serían aquellos requisitos que, habitualmente, no estamos haciendo en la organización y que, incluso, además, nos puede estar exigiendo una relación con otras terceras partes, como pueden ser clientes, y que, además, acordemos estos requisitos. Y así hemos considerado los de impacto alto en los sistemas de gestión actuales. En cuanto al apartado del sistema de gestión del servicio, bueno, el capítulo, el primer apartado es el de responsabilidad de la dirección. Aquí los cambios están orientados a mejorar y asegurar la responsabilidad de la dirección. Los temas de mayor impacto aquí están centrados en asegurar que la gestión del servicio cumpla con los requisitos, digamos, legales, obligatorios, regulatorios y los contratos y obligaciones contractuales que tengamos. Esto va a tener un impacto fuerte en este apartado. El proceso nuevo que comentábamos antes, de gobierno de los procesos operados por terceros, es un proceso francamente interesante que nos aporta los requisitos para gestionar adecuadamente los procesos que tengamos total o parcialmente realizados por un tercero. Además, aquí nos aporta una información muy valiosa. Nos dice que el apartado 4, o sea, el sistema de gestión del servicio, no es delegable. No lo puede realizar un tercero. Es responsabilidad del proveedor de servicios. Aquí no hay opción. Y en el caso de los procesos que están contenidos de los capítulos 5 al 9, sí podemos delegar parte o totalmente a alguno de estos procesos y, además, nos indica que si esta delegación la realizamos a un suministrador, el control de las actividades de este suministrador lo debemos llevar por el proceso de gestión de suministradores y, si esa cesión la hacemos a un cliente o a un grupo interno, debemos controlar sus actividades a través del proceso de gestión de nivel de servicio. Realmente nos centra mucho y va a dar una coherencia y una consistencia muy fuerte a lo que es la gestión del servicio cuando tenemos esta casuística de partes relacionadas y realizadas por terceros, algo que es bastante habitual en el sector. En cuanto a la gestión de la documentación, no hay nada, digamos, de impacto alto. Aquí nos incluye esto más novedad, que es el catálogo de servicio como uno de los documentos exigidos. Esto es consecuencia, no es porque el catálogo no estuviera, es consecuencia de usar la terminología internacional y los requisitos que nos pide para el catálogo ya existían en la edición 2005, incluso en algún caso algo más exigente. Y otro tema interesante que nos aporta en este apartado es que nos separa, digamos, la gestión documental de lo que son los documentos del sistema de gestión, de sus procesos, etcétera, de lo que es la gestión documental de los registros de utilización de este sistema de gestión. Lo cual, pues, es bastante útil y bastante práctico. Y en cuanto a la gestión de los recursos, como les comentaba antes, pues, evoluciona esta gestión de los recursos y nos incluye requisitos relacionados con los recursos ya no solamente humanos, que los refuerza y nos exige evidencias de determinadas cosas, sino que también incluye recursos, pues, ya financieros o de información o técnicos. Y esta parte equivaldría a lo que sería el capítulo 3 de la edición 2005, en el que vemos que los impactos importantes se centran básicamente en los puntos que hemos dicho antes, en la responsabilidad de la dirección y en lo que es el proceso nuevo de gestión de procesos operados por terceros. Y el último apartado de este capítulo es el de establecer y mejorar el sistema de gestión de servicios. Aquí seguimos con cada una de las partes, se reestructuran los requisitos, ya lo han visto antes también, algún punto que tenía nuevo, los requisitos todos se reescriben y en donde es necesario se agrupan, lógicamente, para una mayor comprensión y una mayor localización, una facilidad de localización de estos requisitos. Aquí también se realiza, digamos, los apartados son los que conocen del 2005, planificar, hacer, verificar y actuar, pero hay algo nuevo y es el primero que ven ahí, es definir el ámbito. Esto era obligatorio en la edición 2005, pero no aparecía por ningún sitio. O sea, ¿cómo definimos el ámbito del sistema de gestión? Al final teníamos que ir, además no lo exigían los certificadores, al final teníamos que ir a un consultor o a un certificador a que nos explicase qué contenía ese ámbito. Bueno, pues aquí nos da los requisitos ya para definir este ámbito del sistema de gestión de servicio. Y además no solamente nos da los requisitos para definirlo, sino que nos obliga a incluirlo en la planificación del sistema de gestión de servicio. De manera que a partir de aquí ya está integrado en todo el ciclo, todo el motor de actividad del sistema de gestión del servicio. Hay que implementarlo, se va a monitorizar el sistema de gestión de servicio de acuerdo a este ámbito y todo lo que es las acciones de mantenimiento y mejora y oportunidades de mejora también va a estar presente el ámbito. Con lo cual, en las oportunidades de mejora puede ser que este ámbito se decida variar o ampliar o reducir en función real de las necesidades del negocio y de nuestros clientes. Este es uno de los principales cambios y creemos que muy interesante dentro de esta nueva edición. Y los puntos que aparecen aquí, digamos, de mayor impacto están relacionados básicamente en la parte de planificar el sistema de gestión y relacionados con la gestión de riesgos y aceptación de riesgos en este apartado, que se incluyen y se hacen explícitos. El resto son temas de mejora, muy interesantes, pero que no impactan drásticamente en nuestros sistemas de gestión de servicios actuales. Y hasta aquí el capítulo cuatro completo. Tienen arriba el resumen de las diferencias. Los impactos básicamente están en tres puntos. Lo veíamos aquí, en lo que es la planificación del sistema de gestión de servicio, en lo que era gestión de procesos operados por terceras partes y responsabilidad de la dirección. En cuanto al proceso, con este nombre un poco especial, de creación de servicios nuevos y modificación de servicios existentes, se reescriben todos los requisitos. Pasamos de 18 requisitos a 46 y se agrupan estos requisitos de forma lógica en una agrupación consistente y acorde con las metodologías de diseño y desarrollo actuales de software. Estos apartados nos agrupan los requisitos en requisitos globales, podemos decir, a todo el proceso, que estaría en el apartado general. Nos aporta los requisitos en el siguiente apartado, que es planificación de servicios. Esto cubre los requisitos de gestión de necesidades y requisitos de nuestros clientes y la planificación para llevarlos a la práctica. En el siguiente apartado, su objetivo es el de conseguir el servicio, o sea, diseñar y crear el servicio que el cliente necesita de acuerdo a como el cliente lo necesita. Incluso hay requisitos de asegurar que el diseño que se realiza está acorde con los requisitos que nos ha dado el cliente en el apartado anterior. Y el último, que se le ha denominado transición de servicios, lo que lleva, lo que agrupa son los requisitos relacionados con todas las actividades de validación, de pruebas y aceptación de este servicio. Y, además, la integración de lo que es la entrega de este servicio con el proceso de entrega y despliegues para cubrir la última milla y que el servicio sea operativo y lo pueda utilizar los usuarios finales. Los mayores impactos aquí, ¿dónde están? Pues, básicamente, en la gestión de riesgos, identificación, evaluación y resolución de riesgos, principalmente en lo que es planificación de servicios, en todo lo que es pruebas y aceptación de servicio. Y otro tema importante que surge en esta nueva edición, y es que se crea una nueva tipología, a raíz de este proceso, que son los cambios de alto impacto en el cliente o en el servicio. Y se hace una integración con gestión de cambios para que todo impacto, o sea, todo cambio que se tipifique como de alto impacto en el cliente o en el servicio, se realice a través de este proceso. Y, además, cumpla con todos estos requisitos y con todos estos apartados. Este es otro tema importante y otro tema que nos puede afectar de forma importante en nuestro sistema de gestión actual del 2005. Pero, realmente, esto va a aportar mucho en la gestión del servicio TI. En cuanto al capítulo de procesos de provisión del servicio, es el más extenso en procesos y es el que menos impacto tiene. Como ven, en gestión de nivel de servicio no hay ningún impacto alto. Básicamente, aquí nos mejora mucho la definición y el contenido de los SLA. Nos exige, y esto va a ser muy reiterativo a lo largo de toda la norma, que el catálogo esté acordado con el cliente. El cliente tiene una presencia muy fuerte en esta edición de la norma. Y, también, otro tema que nos exige es que los acuerdos que tengamos con grupos internos también deben estar documentados y también nos los van a auditar. En informes de servicio tampoco hay grandes temas. Básicamente, reiteramos, los informes deben estar acordados con todas las partes, incluidos clientes, incluidos los que nos aporten la información. Y aquí, como adicional, lo que nos exige es que las quejas del servicio también estén incorporadas a estos informes de gestión y que se analicen y que estén en estos informes de gestión las acciones que se adopten para resolver estas quejas, digamos, de servicio. En cuanto a la gestión de la continuidad y disponibilidad, aquí sí que se cogen los requisitos y se agrupan, lógicamente. No hay ningún requisito que nos afecte fuertemente en nuestros sistemas de gestión actuales. De nuevo, no trabajamos para TI, trabajamos para los clientes. Por lo tanto, los planes de disponibilidad y de continuidad deben estar acordados con nuestros clientes. Esto nos lo exige también la norma. Interesante aquí, se elimina un requisito. Se elimina el requisito de que los planes se deban revisar al menos una vez al año. No dice que no se revisen y que no se revisen periódicamente. Que se revisen periódicamente de acuerdo a lo que necesite la organización y nuestros clientes, y acordemos con nuestros clientes. No obligatoriamente una vez al año, que a algunas organizaciones les puede venir bien y a otras puede ser totalmente inadecuado. En el tema de elaboración de presupuestos y contabilidad de los servicios no hay grandes novedades. Sí hay novedades de impacto, digamos, en el sistema de gestión de servicios actual. Pero sí hay una novedad que yo creo que es muy relevante. Y es que nos exige una interfaz de este proceso con otros procesos de gestión financiera, principalmente con la gestión financiera de nuestra organización. Esto viene a reforzar lo que ayer decía Dave Cannon en su presentación de demostrar el valor de TI en la cadena de valor del negocio e integrar, digamos, a TI en la gestión financiera del negocio. Bien, pues esta interfaz no va a ayudar mucho a esto, a que se conozca y se vea TI no como una unidad de gasto, sino que se le vea esos gastos, cómo influyen en la cadena de valor del negocio, qué aporta y se pueda percibir el valor de los servicios de TI. En cuanto a la gestión de la capacidad, de nuevo, aquí tampoco hay grandes temas, se aporta nuevas cosas, pero también nos exige que los requisitos y las necesidades de capacidad que tengamos y que vayamos a aplicar también deben estar acordadas con nuestros clientes. La capacidad no es TI, la capacidad es consecuencia de las necesidades de crecimiento vegetativos o nuevos de nuestros clientes, de los servicios de nuestros clientes. Luego, también deben estar acordados con los clientes y, evidentemente, con las partes, digamos, interesadas que van a colaborar con nosotros. Y donde realmente tenemos grandes cambios, cambios importantes, es en la gestión de la seguridad de la información. Este proceso mejora mucho, se hace mucho más sólido, mucho más exigente, como era de esperar. Nos aporta una política ya definida, con detalle de lo que es una política de seguridad de la información, y los aspectos que más nos pueden impactar aquí es que en la política de seguridad de la información nos exige que debemos hacer auditorías internas de seguridad de la información. Esto puede parecer trivial, puede parecer sencillo, pero no lo es tanto, ya que exige que estos auditores sean especializados en seguridad de la información, tengan su formación, estén reglados y, además, los procedimientos que utilicen estén adecuados a lo que es la seguridad de la información. Con lo cual, tendríamos como dos tipos de auditoría, la del sistema de gestión, por un lado, y la de seguridad de la información, por otro. Y, además, nos exige no solamente que hagamos auditoría, sino que revisemos los resultados, que hagamos las acciones de mejora, etcétera. Con lo cual, ese es un punto que nos afecta fuertemente respecto a lo que teníamos en 2005. Y otro tema interesante aquí, que nos afecta bastante, es el énfasis en la gestión de riesgos. O sea, incide mucho en que hay que gestionar, identificar y gestionar los riesgos. Nos exige que revisemos las peticiones de cambio de cara a identificar riesgos y los impactos potenciales que estos riesgos pueden tener, tanto en nuestra política de seguridad de la información como en los controles de seguridad de la información. La verdad es que es un cambio fuerte, muy positivo, pero fuerte, en este proceso de seguridad de la información, en el que hace referencia a la norma 27.000 y sus distintos documentos, para comprender mejor los requisitos que nos están pidiendo en este proceso. Como resumen de este capítulo, de los procesos de prohibición de servicios, vemos que el impacto fuerte aquí, de cambio, lo tenemos solo en el proceso de seguridad de la información. Respecto al resto de procesos, los cambios son menores. En gestión de las relaciones con el negocio tenemos simplemente dos requisitos nuevos. Aquí, novedad, es que nos aporta los tres tipos de actores que identifican las relaciones con el negocio, que son los clientes, los usuarios y, digamos, otras partes interesadas del servicio, y lo estructura bajo estos tres tipos de actores. Y aquí un tema relevante y es que desaparece el requisito de reunirse con el cliente, al menos una vez al año, pues para revisar, digamos, la prestación del servicio y discutir cualquier cambio que pueda existir en esa prestación, en el SLA, etc. Esto no quiere decir que se elimine la revisión con el cliente. Lo que quiere decir es que realmente esto se regule en función de lo que necesite el negocio. O sea, en una organización, por ejemplo, en un departamento de TI, el reunirse con sus clientes una vez al año puede ser una medida muy buena de cara a cuando voy a presupuestar, me reúno con ellos, veo si sus necesidades siguen siendo las mismas, si la prestación del servicio la podemos variar o mejorar y que puede influir en nuestro presupuesto. Pero imagínense un proveedor de servicios que se dedica a vender servicios a través de catálogo, vía online, y esos clientes lo que quieren es contratar un servicio que funcione, como dice el servicio, que le presten el servicio, y lo que menos quiere es reunirse con el proveedor de servicio una vez al año a ver si han cambiado sus opciones. Porque si realmente cambian sus necesidades y necesita otro servicio, lo que va a dejar es de contratar ese servicio y lo contratará otro proveedor de servicios. Esto lo que viene es a flexibilizar esta problemática que teníamos en la edición 2005, que era muy monolítica, pero que no impacta fuertemente en nuestros sistemas de gestión. En gestión de suministradores tampoco hay grandes impactos, básicamente nos estructuran muy bien los requisitos que debe contener, digamos, el contrato con un suministrador y no nos afecta fuertemente, aunque enriquece mucho el proceso. Aquí, bueno, como resumen, no hay mucho impacto. En los procesos de resolución tenemos la gestión de incidencias, como decíamos antes, se incorpora a las peticiones de servicio. Se mejora mucho, pero no hay grandes cambios. Realmente las peticiones de servicio se están manejando y gestionando en prácticamente todas las organizaciones. Aquí solo hay un requisito que hemos considerado de impacto alto. Es un requisito que puede parecer peculiar, pero nos exige la nueva edición de la norma que definamos lo que es una incidencia grave con el cliente y, además, la acordemos con el cliente. Y esto es algo que puede no ser tan sencillo, por las diferentes tipologías de cliente, las diferentes tipologías de servicio, definir que es una incidencia grave en cada uno de ellos. Por eso está tipificado como alto. En algunas organizaciones probablemente hasta ya está hecho. Y luego, en gestión de problemas, tampoco hay grandes temas. Hay algún requisito nuevo relacionado con el tema de las causas raíz de los problemas. Como resumen, simplemente este requisito que puede tener un impacto alto en nuestros sistemas de gestión. En cuanto a los procesos de control, tenemos en gestión de configuración también muy pocos cambios. Se estructuran y clarifican muy bien los requisitos para la definición de un CI, empezando por la definición. Con lo cual, bueno, pues esto es una ayuda importante para todos nosotros y hacerlo, digamos, de la manera más adecuada y más uniforme. En gestión de cambios, digamos, los principales impactos es que, bueno, ya nos pide tener una política de cambios. Además, nos exige tener una planificación de cambios y comunicarla. Pero el principal impacto está en esta tipología nueva que les decía antes de un tipo de cambio nuevo, que es un cambio de alto impacto en los servicios o en el cliente. Un tipo que hay que gestionar y que, además, hay que dirigir hacia el proceso de creación de servicios nuevos o modificación de servicios existentes para que se realice cumpliendo todos sus requisitos y todas las fases que veíamos anteriormente. Y este es el mayor impacto que tiene, digamos, gestión de cambios. En gestión de la entrega y despliegue tampoco hay temas muy, muy relevantes e importantes y realmente los cambios están en que nos exigen pues nuevos requisitos, principalmente relacionados pues con la construcción, con la verificación y con la aceptación de lo que es la entrega, no de lo que es el servicio. El servicio ya lo tenemos aceptado, hay que montar todo lo relativo a la entrega y nos piden nuevos requisitos pues para gestionar toda esta construcción, en esta validación de esta entrega y garantizar que la entrega al cliente se la hacemos adecuadamente. Con lo cual, bueno, pues en este apartado tampoco tenemos grandes cambios. Y hasta aquí un repaso, pues a la carrera, esto parece una carrera de 100 metros lisos, lo siento, podríamos estar hablando muchísimo tiempo, cosas muy interesantes. En esta edición, como resumen decirles que básicamente esta nueva edición se incrementan requisitos, pasamos de 271 a 403 requisitos, luego tenemos 132 requisitos más, no quiere decir que sean nuevos, pero curiosamente tenemos 179 requisitos unitarios que nos impactan en nuestros sistemas de gestión. Esto quiere decir que hay requisitos que se han reescrito y se le han añadido perlas y cosas nuevas que se consideraban necesarias. La buena noticia es que el 56% de la nueva norma no varía respecto a 2005, no hay que tocar nada, y que solamente el 7% de los cambios pueden ser, y digo pueden ser, de impacto alto, porque depende de la madurez de las organizaciones. Organizaciones muy maduras en la gestión del servicio puede ser que este impacto alto pues pueda ser medio o seguro, incluso los medios bajos. O sea que realmente tendríamos un 7% de requisitos que nos impacten fuertemente en nuestros sistemas de gestión actuales. En cuanto a las conclusiones finales, pues básicamente lo que se consigue en la edición 2011 es tener un texto de la norma autocontenido muy fácil de entender por expertos y por no expertos. O sea, ese problema que teníamos, los que llegamos nuevos a lo que es la normalización, en el 2005 desaparece. Cualquier persona que coja esta norma y se la lea, yo les recomiendo a todos que se la lean, se va a poner en contexto muy bien desde lo que es el contexto ISO hasta lo que es la norma. Luego el contenido de la norma, sobre todo la parte prescriptiva, está mucho más clara, mucho más ordenada, mucho mejor escrita, una terminología entendible por todos, internacional del sector y internacional de la norma. Además, esta edición viene muy enfocada a facilitar la integración de este sistema de gestión con otros sistemas de gestión. Este va a ser el caballo de batalla en los próximos años en las organizaciones. Dejar de certificarnos por certificaciones en silos verticales, le certifico en la 27.000, en la 20.000, en la 14.000. Lo que se va buscando en las organizaciones es tener un sistema de gestión integrado, las especificidades de cada una de las certificaciones que queremos tener y que se nos certifique una vez todo, no tener tres, cuatro, cinco, seis, siete certificaciones en momentos distintos y que además hay que estar tocando a todas las partes, a los de 20.000, a los de 27.000, a los de 9.000, en cada una de ellas. De hecho, ya hay algún que otro pionero haciendo esto. En Telefónicas Soluciones se ha realizado una certificación integral hace muy poquito tiempo en el que se han incluido la 9.000, la 27.000, la 20.000, la 14.000 y la PECAL para desarrollos al Ejército y se está trabajando en esta línea. Y eso 20.000 está muy enfocada a facilitar esto, esta nueva edición. Y, finalmente, pues también hay nuevos requisitos, nuevos requisitos que nos van a proporcionar pues una norma que nos va a dar una mejor calidad en la acción de servicios, una mayor consistencia, una mayor eficiencia, con una orientación al cliente, como veíamos todo el rato. Y lo que se busca es que esta mejora sea percibida y este valor sea percibido por los clientes. Y, desde luego, es deseo de todos los que hemos estado trabajando en este tema que dentro de seis años o cinco años cuando aparezca la nueva edición de ISO 20.000 podamos mirar atrás como hemos hecho al principio de la ponencia y comprobar que por lo menos, por lo menos, esta edición 2011 ha tenido el mismo éxito que la edición 2005 que ha sido su primera edición. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos